No es un caso único en Eslovaquia. Hay 13 más como él, pero este muro que separa a la mayoría eslovaca de los gitanos está en Kosice, la elegida como capital de la cultura de este año por la Unión Europea, que se ha quejado de la existencia de la separación. La propia comisión ha protestado, pero las autoridades rechazan las acusaciones de racismo.